Me encuentro dando vueltas en mi habitación Me encuentro solo con mi televisión Me encuentro grande Iba sufriendo mi corazón Yo busqué un refugio, pero no encontré Porque mujer, nunca te olvidé Pero qué pena da mi situación Está sufriendo mi corazón Me encuentro dando vueltas en mi habitación Me encuentro solo con mi televisión Me encuentro grande hasta mi corcho Iba sufriendo mi corazón Yo busqué un refugio, pero no encontré Porque mujer, nunca te olvidé Pero qué pena da mi situación Está sufriendo mi corazón Me encuentro dando vueltas en mi habitación Me encuentro solo con mi televisión Me encuentro grande hasta mi corcho Iba sufriendo mi corazón Yo busqué un refugio, pero no encontré Porque mujer, nunca te olvidé Pero qué pena da mi situación Pero qué pena da mi situación Está sufriendo mi corazón Porque tú no estás pa' mí Porque tú no estás pa' mí Porque tú no estás pa' mí Yo sé que tú no estás pa' mí Me encuentro dando vueltas en mi habitación Yo me encuentro solo con mi televisión Yo me encuentro grande hasta mi corcho Iba sufriendo mi corazón Yo busqué un refugio, pero no encontré Nunca te olvidé Pero qué pena da mi situación Pero qué pena da mi situación Está sufriendo mi corazón Oh, 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 oh Benares El coche de bateo me está haciendo señas Y que Déjalo que dicho Yo estoy entero, eh, si es por mí. Porque tú no estás pa' mí, porque tú no estás pa' mí, porque tú no estás pa' mí. Porque mujer, nunca te olvidé, pero qué pena da mi situación, que está sufriendo mi corazón. Porque tú no estás pa' mí, porque tú no estás pa' mí, porque tú no estás pa' mí. Yo sé que tú no estás pa' mí, llora porque tú no estás pa' mí. Yo sé que tú no estás pa' mí, porque tú no estás pa' mí. Yo sé que tú no estás pa' mí. Yo sé que tú no estás pa' mí, yo sé que tú no estás pa' mí. Yo sé que tú no estás pa' mí. Me encuentro dando vueltas en mi habitación. Me encuentro solo con mi televisión. Me encuentro grande hasta mi colchón. Y va sufriendo mi corazón. Yo busco un refugio. Yo busco un refugio, pero no encontré. Porque mujer, nunca te olvidé. Pero qué pena da mi situación. Está sufriendo mi corazón. Porque tú no estás pa' mí, porque tú no estás pa' mí. Porque tú no estás pa' mí. Porque tú no estás pa' mí. Penares, Gol Club Phoenix. Si es, si es evento Si es evento Si es evento Si es, si es evento Si es evento